Este es un tila de Egipto Por más que empiece el distinto Solo con ella se sabe El instrumento ya sabe Con qué buena habilidad Igual se puso callar Para llamar a texto Es otra pretensión Ella ha venido a cantar Y mi orgullo disuelto Y por siempre sin valor Así dejaron dolor Lejos de hidroresol Y siquiera espero envuelto Es cuestión de mi vida Prefiero que a ti cantar Te amas incluso en mis contros Y así sobre mis estontos Te daré mi libertad Soy como el monte nativo Más que llenia y que frutal Más que valor comercial Más que tierra de cultivo Más que tierra de cultivo Te arrepiento estoy sobrevivo Y crees por mi propia intención Espiras para calor Fundo, flora, nietroquita Cantar la raza homicida Ahí está mi piso de esto A tiempo yo me retiro Yo sé guardar tus sentidos Décima que te respeto Que te respeto y a ti De un niño que te suspiro Entere el adolescente Tenía su vida a la gente Que ya perdí por favor Te dajo corazón Sin perderse en la corriente Te dajo corazón Oh, sin perderse en la corriente Oh, sin perderse en la corriente Te dajo corazón Oh, sin perderse en la corriente ¡Gracias!